¿Dónde está? ¿Dónde está? Se nos graba después ¿Dónde está loco? ¿Dónde está el destino dentro? Sí, acá está el destino dentro Ya se han ido los piquillos, ¿no, Pequina? Ufff Todos se han ido ya Ufff Ufff Se me encontró que no hayan conocido ya Sí Ya vamos, ya estamos haciendo la piquilla Vamos, ya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video